Organización Territorial de Alemania Alemania comprende 16 estados que se denominan colectivamente como Linder o Bundeslinder. Cada estado tiene su propia constitución y es en gran medida autónoma en cuanto a su organización interna. Debido a las diferencias en el tamaño y la población de las subdivisiones de estos estados varían, especialmente entre ciudades-estado Stadstaaten y estados con territorios más grandes Flusenlinder. A efectos administrativos regionales 5 estados, a saber, Baden-Urtenberg, Baviera, S., Renania del Norte, Westfalia y Sajonia, constan de un total de 22 distritos de gobierno regierungsbecirque. A partir de 2009 Alemania se divide en 403 distritos creíse a nivel municipal. Estos consisten en 301 distritos rurales y 102 distritos urbanos.